Ok, afírmense, pónganse el cinturón de seguridad, porque con la colección privada de hoy en Expediente S, puede ser medio bravo. Estamos a varios años en el pasado, cuando la magia negra, obviamente prohibida y condenada con la hoguera, estaba a la orden del día. Tenemos a Martin, un típico viejo que ha resucitado toda la escuela satánica y está matando a todos los niños pequeños del pueblo para crear un círculo de poder y poder descender al infierno, tener una conversación con el mismísimo cola de flecha y volver. Obviamente la policía ya sabe sus andadas y lo tiene encercado y está a punto de pagar por todos sus pecados de muerte. Como en ese tiempo estaba prohibida la pena capital, hacen una pequeña trampa, lo atrapan y lo condenan a trabajar en una mina en donde para sacarse el pillo, al haber extracciones de gases, lo hacen explotar y matar. Volvamos al presente, porque está esta chica, ahí está su padre, que ha estado estudiando sobre ciencia oculta, están peleando porque su relación no es tan bien y de repente el choque que va a dar vuelta a todo el destino de la muchacha. Estamos hablando de Slaughter Night, noche de masacre del año 2006, hoy día en colección privada, película holandesa y también con ayuda de Bélgica, toma, así la exclusividad es. En medio de esta discusión, el padre termina muriendo producto del choque, el incendio y la explosión. Cuando a ella le comienzan a entregar los bienes de su padre, comienza a descubrir que su progenitor estaba metido en la investigación, ¿se acuerdan de lo que vimos al comienzo?, de este maldito satanista que asesinaba a niños pequeños para hacer un pacto con el diablo. Ella comienza a interesarse, como esta especie de reencuentro con su padre, con quien no se llevaba bien, ahí está, a The Smart Jeans, o Mahan. Y comienza con un grupo de amigos a ir a la mina que había heredado su padre, y comienzan lo que nunca hay que hacer, a jugar con la ouija. Y que es lo que sucede, que el espíritu de Martín, que estaba esperando resucitar, comienza a apoderarse de los cuerpos de cada uno del grupo de amigos de la muchacha, tratando de salir a superficie, volver a ser de las suyas, matando de la forma más cruenta a todos y cada uno de ellos. Atención, porque las posiciones son de carácter demoníaca. Acuérdense que este hombre, después de que logró su rito, venía regresando recién nomás del infierno. Espera, espera. Mataron al guía, y esto es solo el comienzo, de aquí no para. Intentan encontrar una salida de escape, y ven que solo hay un ascensor, que de a poquito los puede subir de a dos. ¡No! Cuando se había visto una película de terror, en esta mezcla holandesa y de Bélgica. Exclusividad absoluta, en colección privada, me regalo para ustedes, dime biblioteca personal. Videoteca, dime. ¡No! 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 ¿Han dan? Para de b mankind, por la leveza. ¡Climme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!